El autobús va a ronda directo o no directo. El autobús va a ronda directo y además van a todos los pocos pueblos. Tartan 4 horas más de 100 y pico de kilómetros. Y hay un pueblo que entra de culo porque no acaba de cabeza. ¡No se puede ver el culo que viene a suelo! ¡Buenos días, Atalucía! ¡No se puede ver el culo que viene a suelo! ¡Buenos días, Atalucía! ¡Nadieja me llora todo el día! ¡Con la noche me vuelve tan tarde! ¡Venos días, Atalucía! ¡Tengo un papel muy grande, compadre! ¡Hirruina, churrina, sorruina! ¡Dale, no, dale! ¡Que el ritmo no vale! ¡Los amantes, Atalucía! ¡Tanas esquinas! ¡Qué bonitas Andalucía! ¡Gloria bendita a Nuestra Señora! ¡En Andalucía! ¡Tenemos los puertos! ¡Tenemos las costas! ¡Tenemos el canal! ¡Tenemos los ciudades! ¡Tenemos los ciudades! ¡Tenemos la industria! ¡Y encima de esta comunidad! ¡Es la primeros pedazos de vida! ¡Y los que nos estáis llenando! ¡De residuos de un cariño! ¡Tos hijos de puta! ¡Nos estáis matando carganas! ¡Directamente de semana! ¡Directamente de semana! ¡Nos todos escucharemos! ¡El epidiotno! ¡El desvielo más ánimo! ¡Feroquita ¡Samoy! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!